Protagonistas en Toco y Me Voy 13, 21 minutos, continuamos en Toco y Me Voy Tenemos un programa que incluye distintos aspectos y abarca, además de lo deportivo La relación del deporte para con la cultura, lo social y la salud Y en tal sentido, en días donde se avecina el calor, llegamos al verano y empiezan las escuelas y colonias de verano en distintas entidades deportivas, polideportivos y municipios Tenemos que saber del cuidado de los más pequeños En tiempos de pandemia, donde muchas veces el descuido es lógico, producto del cansancio, de tanta restricción Qué mejor que hablar con los profesionales de la salud Y en tal sentido, me resulta muy difícil ser imparcial para hablar de la mejor pediatra que tiene la provincia Y que muy gentilmente atiende nuestro llamado ¿Por qué digo esto? Porque es mi hermana y es la doctora Karina Rodríguez que muy gentilmente atiende nuestro llamado Doctora, ¿cómo le va? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos Gracias por la presentación, errónea, pero bueno, muchas gracias igual No, por favor, es un placer poder tenerla en el aire, es un hecho histórico que dos hermanos con dos profesiones completamente distintas estén charlando de una temática que las relaciona Que es el deporte en distintas entidades deportivas y por supuesto el cuidado de los más pequeños En tal sentido, has tenido muchas consultas recientemente para saber cuáles serán los cuidados a tener En un contexto distinto probablemente al del año pasado, donde claramente al de no tener la vacuna los cuidados eran más intensos ¿Ha habido mucha requisitoria por parte de los papás en torno a las preguntas y las consultas? Sí, exactamente, primero que nada, bueno, les agradezco el espacio para justamente por ahí sacar algunas dudas Principalmente para los papás y los familiares Siempre es importante, nosotros como pediatras siempre recomendamos la actividad física En cualquiera de sus formas, de manera segura, ¿sí? Y dentro de esto, por supuesto, en pandemia, por supuesto, se generan un montón de interrogantes Que han caído tanto al consultorio como por ahí muchas veces Yo trabajo también en el ámbito hospitalario Y pacientes que han estado internados, que se externan y que también tienen interrogantes De si es seguro o no la práctica de actividad física A la cabeza de todo esto es recomendar que siempre es buena la actividad física De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda una actividad física Estamos hablando de niños De intensidad moderada a intensa, ¿sí? Valga la redundancia Entonces, siempre, a qué me refiero con segura Más allá del contexto de pandemia No solamente eso, sino que sea una actividad física acorde para el niño ¿Sí? Tanto un niño sano como un niño que tenga alguna patología Todos los niños tienen derecho a hacer actividad física Y sí, con respecto a la pandemia puntualmente Hay una serie, se han estudiado mucho este año Los protocolos más seguros para instaurar Para que el niño pueda llegar a tener una actividad física lo más normal posible Incluso ayer el subsecretario de Deportes de la provincia habló de la posibilidad De que a partir de, no digo este año, pero sí de la temporada que viene Exigir a los más pequeños que ya empiezan con su calendario de vacunación Contra el COVID, detener el calendario completo ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con que los más chicos primero se vacunen contra el coronavirus Y después que sea una exigencia para las entidades deportivas? Totalmente de acuerdo La vacunación forma parte de uno de los derechos más importantes del niño Y del derecho de la salud Y la verdad que no solamente lo que ha acontecido con la pandemia Es justamente la búsqueda del recurso De que ahora los chicos se puedan vacunar contra el coronavirus Sino que recordemos el resto de las vacunas Es importantísimo mantener al día el calendario de vacunación Tenemos un calendario súper privilegiado en Argentina En donde la mayoría de las vacunas están incluidas O sea que son gratuitas y totalmente seguras en el ámbito público Tanto público como privado Entonces tenemos que aprovechar eso Y con la pandemia nos hemos visto en algunos casos En los cuales por miedo por ahí a consultar en las instituciones Se ha deprivado al niño de este derecho Entonces hemos encontrado algunos casos En los cuales los pacientes no tienen su calendario de vacunación completo Entonces no solamente Sinopharm Que es la plataforma que estamos utilizando en pediatría En los mayores de tres añitos Sino que siempre regularizar O sea tener presente que los papás deben regularizar El calendario digamos de vacunación Me parece fundamental que desde la institución deportiva Lo hacemos en conjunto y sexista Y entre las recomendaciones también Karina Esto de sumar cuidados en la alimentación No tener exposición al sol por el calor Digo al ser los más chiquitos muchas veces Al no estar los padres presentes en este tipo de entidades deportivas Se pone en duda o en responsabilidad muchas veces A los profesores de educación física Se les recomienda esto a los padres Que utilicen este protector solar ¿Cuáles son las indicaciones básicas para mandar a nuestros chiquitos A este tipo de establecimientos? Bien Bueno, primero que nada Siempre como empecé diciendo Tratar de buscar la actividad física más segura Para el niño esto quiere decir Que es de adaptarse al paciente que tenemos enfrente Al niño que tenemos enfrente Esto lo vuelvo a hacer hincapié Porque muchas veces algunos papás dicen Bueno, tiene asma No lo quiero llevar a la escuela No lo quiero llevar a la actividad física en época de pandemia No hay contraindicación para que realicen Tanto actividad física como la actividad escolar ¿Sí? Eso por un lado Y además obviamente para tratar de evitar al máximo Las lesiones asociadas a la práctica deportiva No puedo sobreexigir a un niño Con alguna capacidad diferente Que realice una actividad física Que puede predisponerle a algún tipo de lesión Para eso es fundamental la consulta con el pediatra En la cual uno hace el control de niños sanos Y ve si hay alguna dificultad Para ello con la consulta pediátrica Estamos totalmente completos Hay algunos clubes que respetan algunos Digamos, mantienen algunos protocolos Tienen algunos estudios complementarios Pero para que sepan No es necesario 100% La presencia de un electrocardiograma Que es un niño sano Salvo en la adolescencia Que ahí sí se recomienda Por ejemplo Y dentro de obviamente Todos los otros cuidados básicos Que tenemos que tener Es recomendable que los niños gusten No hace falta que se pongan en mucho gasto Y compren remes de protección UV Pero sí es importante educar al niño Y a los papás Con el tema de la protección solar Porque los niños pasan muchas horas al sol Y si bien nos viene muy bien A los mendozinos del sol Para algunas cosas Como por ejemplo la vitamina D No nos viene bien para otros Muchos últimos En el tiro de esta adolescía Así que siempre El uso de protección solar ¿Sí? De la crema Y sobre todo en zonas fotospuestas Que el niño tenga el hábito Cada tres horas Se lo tiene que volver a reforzar O el niño o el padre Si puede acompañar En una actividad deportiva Eso es fundamental Que lo recordemos Y más si va a ser Alguna actividad Relacionada con el agua ¿Sí? Así que eso es importante El uso Como les decía No hace falta que se pongan En la protección UV En la ropa Pero sí El uso de ropa clara Es mejor Porque absorbe menos La radiación solar La alimentación saludable Es fundamental ¿Sí? Utilizar meriendas Tipos frutas Cereales ¿Sí? Y la hidratación A la cabeza de todo El mejor líquido Para hidratar a las niñas Siempre es del agua Bien Bien Imagino que en estos días Has tenido un aumento De consultas Y de pedido De certificados médicos Cada entidad deportiva Lo exige también Exactamente Con eso También por ahí Ya debemos tener la precaución De tratar de de la mano Para no sobrecargar El sistema sanitario Recordar que la consulta médica Para un certificado médico No es de guardia Por supuesto Bien Así no se expone Ni a otros visitos Y además No sobrecargamos la guardia Y sí Sí, sí, sí Por supuesto que aumenta la consulta Así que bueno Pero bueno Siempre es importante También regularizar Los controles de salud Me parece muy bien ¿Se sintió cómoda? Sí, por supuesto Bueno Es una charla entre hermanos Vio que era Vio que era muy fácil Que no iba a doler Bueno Pero bueno Usted tiene mejor dicción que yo Así que No, por favor Cada uno en su trabajo Tengo más años Que eso es lo único Que nos diferencia El resto es todo a favor suyo Porque es la que vale la pena De la familia Le mando un beso muy grande Cuídese mucho Muchas gracias por la entrevista Sinceramente No, por favor Aprendemos cada vez que hablamos Con los profesionales de la salud Y más en el cuidado De nuestros niños Pensando en tiempos difíciles De pandemia En vacunación Y sobre todo En este tipo de lugares Cuando las familias Muchas veces no pueden Viajar Salir de vacaciones Y recurren a este tipo De establecimientos Para que las criaturas Puedan practicar actividad Sociabilicen Y por supuesto Practiquen deporte Que tengan los cuidados necesarios Le agradezco la posibilidad De poder hablar con usted ¿Sabe? No, por favor Muy buenas tardes a todos Gracias por ver el video